Este es mi dulce canto, no es el espanto y no es tu horror Oye Víctor querido, como te ha herido el torturador Un anay yo te canto, seco tu llanto y tu dolor Un anay para Víctor, nuestra caricia y nuestro favor Un anay para Víctor Un anay para Víctor, nuestra caricia y nuestro favor Este es mi dulce canto, no es el espanto y no es tu horror Oye Víctor querido, como te ha herido el torturador Un anay yo te canto, seco tu llanto y tu dolor Un anay para Víctor, nuestra caricia y nuestro favor Un anay para Víctor, nuestra caricia y nuestro favor Un anay para Víctor, nuestra caricia y nuestro favor Un anay para Víctor, nuestra caricia y nuestro favor Un anay para Víctor, nuestra caricia y nuestro favor Un anay para Víctor, nuestra caricia y nuestro favor Un anay para Víctor, nuestra caricia y nuestro favor Un anay para Víctor, nuestra caricia y nuestro favor